Outplasheados Vos vos Adiós, Azanko Vos está bien que has estado playado con el acción Es genial, me la podía bancar La única forma de quedar eso es que me pate y después conté No hay nada Vamos Nami Voy a dar playado y hacia algo Y va Bueno va Voy a quedar en línea, denegando la del Lucian AHHHHH Level 3 contra el C3 No te puedo creer Vestido de osito Se dejo Cetichele azul Ahora podemos ver Podemos ver como Adrelina Salva a Azanko Podemos ver como Adrelina Y que pasa Auplayado, DaZanko Y que pasa DaZanko Auplayado de vuelta Beso DaZanko Lo que es ser un buen super ¿No? No, pero... No haberla una Y que pasa Zanko Te tiro extenuación y no podes matar a nadie No te cero mucho la Aani Entonces Beso, beso para vos también Bram Y que pasa Oh my god Los compa... El gran compañero Ay Dios Ay, come pija, fracasado, venid para acá AHHHHH En ti esta la vida Tu eres vida Por favor, llegue a la ulti Por favor Está re caliente Diepecito, amigo Diepecito Ey Ey Yo se lo corte eso Esa es una gran mentira Voy a hacer como hoy Para retroceder el tiempo Para obtener una segunda oportunidad Ey, si hay alguien low, decime Hacete el ganchero La concha de tu madre Ey, no Ay, me morí Vos decís que esto le pega Vos decís que esto le pega Yo creo que si AHHHHH TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU Dale boludo Por favor Orico Mete la ulti, parte dos Sii ¡Oh! ¡Dale boludo! ¡Dale boludo! Dale loco, ¿cuántas soltis quieres? ¿Cuántas soltis quieres? ¿Querés? 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 ¿Cuántas soltis quieres? ¿Querés? ¿Querés? ¿Vos también querés? ¡Ah! ¡Qué pelotuda de m***! Sí, 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 sí ¡Para, eh! ¡Oh my god! Vale, vale, vangátelo, que tengo ulti Vangátelo Te saco, te saco A ver, a ver, a ver Sacamelo de encima, o costa el taunt, ¿eh? Estoy, ¿eh? Si, boludo Capita Si, boludo, se fue a farmear bots, sos el puto jungler Como dar vuelta a una partida, gente Bienvenidos al tutorial Pardo y se ve Mentira, hasta acá ¿Quién sos, pelotudo? ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? La cucha de madre Estoy ganando, bot Te gano solo, te gano solo, bobo Ah, podemos coordinar eso, ¿no? Es que es la idea Inite, inite First blood Ayúdalo, no, que pueda Oh, outplayed 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 ¿Cómo lo salvé? La puta que me parió La puta esa Ven para acá, ven para acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.